Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial. No olviden suscribirse y compartir. En esta ocasión tenemos aquí lo que es esta pinza, la DT3262L. Entonces nos va a venir en esta cajita y miremos lo que nos trae. Viene la pinza, vienen unas puntas sencillas, fuarágiles, pero que nos pueden servir. Y bueno, por aquí tengo el manual que viene en inglés. Entonces, aquí tenemos la pinza como tal. Para conectarla, si la vamos a usar normalmente, pinza roja aquí y pinza negra en com. Aquí podemos observar las funciones y apagado, encendido, hasta dos, resistencia de dos mega ohmios, una más baja, 200 kilo ohmios. Tenemos lo que es medición de diodos y continuidad. No trae el sonido. No trae parlante. Aquí ya tenemos lo que es 600 voltios, hasta 600 voltios de voltaje directo. NSV, que esta es una función, aquí traen, para poner una de las puntas. Esta función es para, funciona como un detector de voltaje. Entonces, cuando ella detecta voltaje, comienza a alumbrar este LED. ¿Listo? Es un detector de voltaje, es muy básico, muy sencillo, como esos que conocemos, que vienen tipo lápiz, que nos indica que por allí hay algún voltaje. Tenemos hasta 600 voltios de alterna. Y aquí ya viene con la función para amperaje. Entonces, hasta 600 amperios, 20 amperios o 2 amperios. En esas tres opciones ya vamos a usar la pinza. Metemos uno de los cables del equipo que estemos probando y nos va a mostrar el amperaje. Es una pinza pequeña. Costó como unos 13 dólares. Me gustó por lo pequeña. Muy fácil de empacar, de cargar. Trae dos baterías de 1.5 voltios. Lo que no me gustó es que no trae para continuidad sonoro. Que estamos bien acostumbrados a eso, ¿no? A que nos, cuando vayamos a medir continuidad, pues nos pite. Mira, ahí nos aparece el símbolo de continuidad, pero no nos hace ningún sonido. ¿Listo? Entonces, ahí les muestro esta pinza. En este caso, la DT3262L. Bien, amigos, gracias por vernos. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Gracias!